entonces también vamos a poder revisar dentro de las nuevas mejoras y las funcionalidades que Revit nos traen esta oportunidad los buscadores en el navegador del proyecto por ejemplo nosotros estamos ahorita en el proyecto de muestra del site y vamos a buscar por ejemplo la palabra vamos a poder encontrar que con este buscador que se ha integrado ahora el navegador del proyecto nosotros podemos encontrar todas aquellas vistas tablas de planificación familias y en algunos casos también de aplicarse planos que tengan la palabra que yo estoy buscando